El Secretario de Salud de Guanajuato, Francisco Ignacio Ortiz Aldana, intervino ante los reclamos de médicos, sobre todo pasantes, acerca de las precarias condiciones de seguridad en las cuales dan su servicio en unidades médicas de atención primaria de salud en todo el estado, particularmente en comunidades rurales. Esto después del fallecimiento de una estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Teresa Adona, donde aún no se sabe bien qué ocurrió, apareció en un predio cerca de León, cerca del plantel de la UNAM, ahorcada la Procuraduría General de Justicia, la Policía Ministerial y el Ministerio Público están tratando de discernir qué fue lo que ocurrió. Bueno, el Secretario de Salud asegura que se trata de un caso aislado. En redes sociales se ha sentido una fuerte reacción de solidaridad, pero también de reclamo de médicos y de pasantes. Esta noticia, después de difundirse como un presunto asesinato, recibió una primera respuesta de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, quien hasta el momento sólo ha dicho que se investiga si en el ahorcamiento de la joven doctora intervino alguna otra persona. Su cuerpo fue encontrado con la causa de la muerte, fue estrangulamiento al costado de la carretera que conduce de León a Cuerámaro. Teresa Donner, una estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que daba su servicio médico como pasante en la unidad conocida como UMAPS, esta unidad médica de atención primaria, en la comunidad de Cruz de Aguilar, perteneciente al municipio de Romita. La muerte de esta joven doctora, junto con la de otro médico en Sinaloa, ha despertado una fuerte reacción, sobre todo de sus homólogos, quienes están cuestionando las condiciones en las que son asignados y hospedados y hasta la forma como son tratados en las comunidades estos jóvenes médicos. Al respecto, ayer le preguntamos al secretario de Salud qué pensaba de esta situación. Esto fue lo que nos dijo. Siempre estamos en el aspecto salvaguardar la integridad y amén de decírselo como secretario de Salud, como hijo de médico y padre de dos médicos. Por supuesto que es una encomienda, el señor gobernador está muy al tanto. Bien importante que hemos tenido comunicación estrecha con el vicerrector, con el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es una desgracia, lo sabemos, al igual que con la secretaria federal y el subsecretario Eduardo González Piar. Obviamente las investigaciones, como usted bien lo menciona, las lleva la Procuraduría General del Estado. Ya nuestro señor procurador dará, pues obviamente en su momento, el parte oficial. Hasta ahí hemos tenido también relaciones estrechas ya con la familia. Entonces nosotros estamos en el papel, pues obviamente, de ayudar en todo el aspecto emocional. Ortiz Aldana aseguró que se trata de una situación nacional, no privativa de Guanajuato, pero aclaró que aquí se hace lo posible por salvaguardar la integridad de los jóvenes médicos que prestan sus servicios en la entidad. Actualmente se tiene convenios con más de 35 planteles educativos para esta cuestión. De nuevo es el secretario de Salud quien hace uso de la palabra. Este es un tema que en las redes sociales está fluyendo en ocasiones por demás exagerada, pero créanme lo que tenemos la sensibilidad, estamos muy al pendiente. Ayer fueron múltiples llamadas al respecto. No ha habido casos aislados en diferentes entidades, pero en el Estado creo que ha sido un tema que sea, y no netamente el Estado, que la Secretaría Federal siempre ha tenido el apoyo de ella hacia nuestro Estado, valga, es el sentir que es un tema que constantemente se maneja en el Consejo Nacional de Salud. Así que son situaciones que desgraciadamente se presentaron. Ya esperaremos la pauta que diga nuestro señor Procurador, pero siempre vamos a estar salvaguardando la integridad. Otis Aldana también se refirió a esta reacción en las redes sociales donde se ha generado un hashtag, una etiqueta, ni un pasante más. Es el término con el que se unen todas estas protestas. Dice el titular de Salud en Guanajuato que la reacción que se ha dado en estas formas nuevas de manifestarse en las redes sociales es exagerada. Escuchemos. En ocasiones las redes sociales pues solamente sirven para fructificar, para fortalecer, pero hay situaciones anómalas que nosotros no podemos obviamente controlar. Lo que sí es importante es que la rumorología llegue a dañar a todo un sistema y no necesariamente a nuestro sistema de salud, sino a múltiples instituciones, pero que siempre vamos a estar con la factibilidad de poder otorgar la información de acuerdo a los lineamientos que así se nos marquen y nunca obviamente mentir, porque esto pues prácticamente sería dañar directamente a nuestro derecho a bien.